Agencia de Noticias informa, la Copa América llega a Brasil a la par de alerta por una tercera ola letal. Yo soy Chivirradio y esta es la información. Brasil se encuentra en las puertas de una tercera ola de coronavirus prevista por el laboratorio oficial Flocruz del Ministerio de Salud para mediados de junio, justamente para cuando comience la Copa América, que volverá a ser realizada en tierras brasileñas, segundo país en muertes y tercero en casos de COVID-19 en el mundo. El ofrecimiento de Brasil como sede alternativa ocurre en el peor momento de popularidad del presidente Jair Bolsonaro, quien el sábado recibió las más importantes manifestaciones en su contra desde que se inició la pandemia, en reclamo de su renuncia o de juicio político. Según los medios brasileños, el ofrecimiento que hizo Brasil a la Conmebol incluye la buena experiencia de la edición 2019 ganada por locales ante Perú y la aceptación que en la final deberá ser en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Río de Janeiro es la segunda ciudad en muertes por COVID-19 y también es donde más avanzada está la vacunación, ya que este lunes comenzó la inmunización de personas entre 59 y 18 años que no pertenezcan a grupos de riesgo. Situación sanitaria en medio del peor momento de su popularidad. Bolsonaro recurre al fútbol a meses de las elecciones presidenciales del 2022. El país acaba de salir de la segunda ola de COVID a finales de abril y con el levantamiento de las cuarentenas volvieron a subir los casos y las hospitalizaciones. Brasil tiene 461 mil 931 muertos y más de 16 mil 500 millones de infectados acumulados. El laboratorio oficial brasileño Fiocruz alertó el jueves sobre un recrudecimiento de la pandemia durante junio y julio a raíz de que actualmente se puede repetir el colapso sanitario registrado en febrero, marzo y abril debido a que 20 capitales están con más del 80 por ciento de ocupación hospitalaria. El estado de Paraná, por ejemplo, fronterizo con Argentina y Paraguay, está con fila de 1.400 pacientes para camas de UTI, según la Secretaría de Salud. Según Fiocruz, la mortalidad se estabilizó en un promedio diario de unas 1.900 personas menos que en abril, récord de fallecidos, pero dos veces superior que en el pico de la pandemia del 2020. Se prevé que en las próximas dos semanas aumente de 2.000 a 2.300 muertos diarios debido al aumento de los contagios, aseguró el informe oficial, que pide el cese de aglomeraciones, revisar las flexibilizaciones de cuarentena y la lógica para levantarlas y acudir rápidamente a instalar más equipamientos de terapia intensiva para pacientes con COVID. El estado de San Pablo postergó dos semanas más el toque de queda nocturno y las restricciones al comercio al llegar al 80 por ciento de ocupación de camas de terapia intensiva. Amazonas, que vivió dos colapsos y en enero crisis por falta de oxígeno para pacientes, tiene ocupación por debajo del 60 por ciento, al igual que Acre, en la frontera con Bolivia y Perú. La transmisión de la Copa América en Brasil, así como la Copa Libertadores, ha cambiado de manos en Brasil la televisión Globo, la más poderosa del país. Perdió los derechos frente a la cuarta emisora abierta, SBT, del magnate bolsonarista Silvio Santos, suegro del ministro de Comunicaciones, Fabio Faria. Los medios ponen las sedes más ociosas como candidatas a recibir las elecciones, como Natal Brasilia, Manaus y con el Estadio Modernos, patrón FIFA, construidos para el Mundial 2014. El gobierno se encuentra bajo investigación del Senado por su rol frente a la pandemia. Yo soy Chivis Radio, reportando para Agencia de Noticias Informa, Los Encabezados e Infernews TV. No se te olvide seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí abajo y también si nos ves en YouTube, suscríbete al canal. Y si nos ves en Facebook, pícale al botoncito de seguir para recibir nuestros cortes informativos.